ah hola ya sé que hace un montón de tiempo que no subo vídeo un whatsapp para acá ya se vienen ya se vienen tengo un desmadre aquí atrás estoy como que acomodando para que la imagen se ve un poquito más clara vamos a acomodar la cámara primero si supieran todas las chicanadas que me aviento para grabar hola bueno primero que nada hola no como están mucho tiempo sin verlos no están ustedes para saberlo ni yo para contarlo pero vamos a grabar todo de nuevo hola esta es la primera vez que grabó esto sé que tenemos tiempo sin vernos y que ya esperan un vídeo nuevo ya viene ya viene donde se esperen pero antes quiero contarles algo que está pasando un nuevo proyecto no es la página local con el noticiero seminal no es la página estatal con querido sonora esta vez tenemos un programa de radio como no sé yo tampoco sé pero tenemos un programa de radio vamos a estrenar este lunes y se va a llamar radio activos radio activos radio activos que vamos a estar de lunes a viernes de 2 a 3 de la tarde en la primera 1520 am los fundadores de esta misma estación de radio les ha tocado entrevistar a cantinflas les tocó juan gabriel cuando era joven que se quedara a dormir aquí en salvia río colorado en la ciudad donde yo estoy pues ahora vamos a andar ahí nosotros haciendo de las nuestras donde obviamente vamos a tratar las noticias noticias nacionales internacionales locales estatales pero no sólo eso también vamos a tener historias anécdotas entretenimiento invitados especiales entrevistan ya sobre todo lo que se podría ocurrir en un programa de radio al estilo guasapraca es algo nuevo para nosotros que no estamos acostumbrados a ese medio digo lo más parecido que hemos hecho es podcast pero en la radio es muy diferente hay reglas que seguir y aparte es en vivo o sea no es como en estos vídeos que yo hago muchos cortes y ya parece que no paro de hablar y que tengo una facilidad de palabra increíble es mentira chicos es magia es más lo que voy a decir a continuación no lo voy a editar para que vean lo que me falta practicar para no dejar de hablar es muy mala idea pues bueno tenemos este programa nos va a ayudar para afianzarnos para aprender nos va a ayudar para aprender a poder comunicarnos mejor para poder tener este callito de locutor sacar colmillo y poder ser un buen presentador ok ahora sí voy a empezar a editar es lunes miércoles y viernes vamos a tener tema libre al final los martes y los jueves vamos a salir a preguntar a la gente a cotorrea con ellos para ver qué denuncias ciudadanas tienen que opinan de ciertas circunstancias o sea alguna dinámica con ellos en fin en pocas palabras tenemos un nuevo programa de radio en la primera 1520 am pero también lo pueden seguir bajando la aplicación my tuner radio donde pueden ver desde celular la tablet del rock con la televisión en la computadora en todos lados pero voy a estar haciendo un en vivo mientras haga la locución que estamos algo nerviosos estamos emocionados vemos pronto con el nuevo vídeo del canal ya sé nos vemos pronto pero mientras nos vemos de lunes a viernes en la radio y eso es todo solamente quería avisarles el nuevo proyecto que tengo entre manos adelante como dicen si te ofrecen una oportunidad en lugar de decir no puedo di que sí y luego averigua cómo hacerlo ahí los veo ya ya sé ya va a salir el vídeo ya va a salir el vídeo nuevo gracias por su paciencia así como acomodo estas cosas sorpresa a partir de este lunes 23 de mayo se estrena radioactivos al estilo whatsapp raka hola mi gente bonita me mordió un locutor radioactivo y ahora estoy en la radio en la radio noticias música entretenimiento invitados especiales pero sobre todo en contacto con la gente ustedes son mis protagonistas de lunes a viernes a partir de las 2 de la tarde pasemos un buen rato sintoniza la primera 1520 am en tu radio desde tu celular computador o tablet o con la app my tuner radio vamos a ponernos bien radioactivos al estilo whatsapp raka y tú qué opinas diviértete y